¿Quién quiere una palabrita antes de irse a dormir? Qué bonita es tu gorra, ¿no, Ángela? Gracias. Me gusta mucho. ¿Tú sabes de qué marca es? Es de Vans. Es de Vans. ¿Sabes lo que significa Vans? Eh, no. No, pues Vans significa, extrañamente, furgonetas. Sí, a van, two vans. ¿Vale? Es un poco raro, furgonetas. ¿Vale? Pero lo que más mola de esto. ¿Qué significa off the wall? Off the wall. Muro, algo del muro. Algo del muro. Si está encima del muro, está on the wall. Si ya lo hemos quitado encima del muro, está off the wall. ¿Vale? Ya no está en el muro. Pero es una expresión, off the wall, que significa un disparate, una ida de olla. Entonces, claro, es como, uh, he hecho un truco con mi skateboard y es off the wall. ¿Vale? Es, uh, está off the wall lo que ha hecho. Es una pasada. Así que ya lo sabéis, off the wall, disparate o una ida de olla. Vale, perfecto. ¿Y Vans? Eh, furgonetas. Muy bien.